Mis hijos, tengo mujer, tengo hijos, tengo dos hermosos bebés, una de 14 y uno de 10. Los adoro. Salimos al parque, salimos a comer helado, salimos de un familiar, dedicándole tiempo a la familia. Y mi esposo, también trabaja en la construcción. Yo no tuve estudio, ellos son los que me colaboran en todo. Sin ellos yo no valdría nada en este momento. Gracias.